El jugador Arce, a ver Ronald Cuellar, empieza a picar Cuellar, 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 tiene la definición, la definición, la definición y si no, gol, gol, gol de Blooming sobre el final, pornográfico final, desnudo lo dejó Always Ready, Ronald Cuellar se la llevó de prepo, lo eliminó y lo canjeó por gol sobre el final, Blooming sí le gana en el cierre del partido, Always Ready por un tanto contra cero, gol de Ronald Cuellar. Bueno, parecía que le iba a pasar mal o le estaba pasando mal el conjunto local, pero error en salida, todo el equipo adelantado de Always Ready la juega bien Juan Carlos Arce, espera, temporiza, suelta el pase justo y después Cuellar que no se equivoca, aquí con velocidad lo deja sembrado al portero y con tranquilidad encuentra el espacio en el primer palo para marcar el conjunto de Blooming que por lo menos en Copa se hace especialista en marcar en los momentos finales del partido, aunque este es el gol más tardío, igual que contra FC Universitario, cerca al cierre encuentra por ahora el gol de la victoria. Yo creo, yo creo que amerita porque Digo Sport.